Buenas tardes, los veo medios apagados, será que es la hora de la digestión, qué gusto para mí poder estar con ustedes en esta tarde, sobre todo siguiendo, porque es la continuación del tema de la mañana para los que tuvieron la oportunidad de estar, sobre todo esto, este es un tema sumamente importante en nuestros días, porque las estadísticas dicen que hay o habemos muchos enfermos, verdad, y los que no estamos, pues tenemos la posibilidad si no prevenimos, verdad, de llegar allá, les voy a pedir que así como estamos inclinemos nuestro rostro para orar, vamos a pedir la bendición de Dios, querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, muchas gracias por la vida y por cada una de las bendiciones que has tenido a bien darnos, Señor, en especial por la oportunidad de estar reunidos esta tarde, permite que la instrucción de esta tarde pueda ser de mucha ayuda y pueda también tener repercusiones positivas en nuestra vida, en la vida de nuestros seres queridos y sobre todo también en la eternidad para nosotros, Dios Todopoderoso, quédate con nosotros y danos sabiduría, en Cristo Jesús te lo pedimos, amén, amén. Vemos ahí en la pantalla, ustedes ya son especialistas, me parece, verdad, la mayoría, creo que han estado asistiendo sábado con sábado, me gustaría ver la mano arriba de los que han estado asistiendo a cada una de las ponencias sobre síndrome metabólico, bueno, la gran mayoría, verdad, entonces ya son unos especialistas casi, casi, verdad, en síndrome metabólico, pero esta tarde quisiera que platicáramos sobre un tema muy particular que tiene que ver también con este tipo de enfermedades que son crónico-degenerativas, el síndrome metabólico tiene también, además de tener una base fisiológica, también tiene una base emocional, esta tarde vamos a ver cómo es que tiene esa base y cómo podemos hacerla en caso de ya tenerlo, si es revertible o no, verdad, porque si tiene una base emocional, entonces pues hay muchas cosas que componer, pero hay que definir también de qué emociones estamos hablando, si me hacen favor de pasar la siguiente, la siguiente diapositiva, vamos a analizar esta tarde y me gustaría que para comenzar nos sentáramos por equipos de tres personas para hacerlo un poquito más dinámico, nos vamos a poner en equipos de tres personas en esta tarde y vamos a resolver la siguiente pregunta, por favor, rápidamente, muévase de su lugar si es necesario, equipos de tres personas, vamos a tener nada más un minutito para resolverlo, parece ser muy fácil la pregunta que vamos a hacer a continuación, la pregunta es, ¿qué hay que corregir en cada uno de estos casos? Hay varios casos ahí en la pantalla, cuatro casos en especial, problemas digestivos, dolor en la articulación de la rodilla, problemas de tipo emocional, problemas espirituales, ¿qué hay que corregir en cada uno de esos? Un minuto nada más, por favor, rápidamente, comente ahí con el equipo en donde está sentado usted, si hay más de tres personas está bien, no pasa nada, la cuestión es que todos participen, ¿qué hay que corregir? Si hay problemas digestivos, ¿qué hay que corregir? Si hay dolor en la articulación de la rodilla, ¿qué hay que corregir? Si hay problemas de tipo emocional, ¿qué hay que corregir? Y si hay problemas espirituales, ¿qué debería corregir la persona? Vamos a ver, 30 segunditos. ¿Listo? Muy bien, se acabó el tiempo. Me gustaría escuchar sus opiniones. Si hay problemas digestivos, ¿qué hay que corregir? Oh, la alimentación, muy bien, es lo primero que se nos ocurre, ¿verdad? Si alguien tiene un problema de colitis, por ejemplo, ¿qué tiene que corregir? Bueno, su alimentación, ¿no? Y si hay dolor en la articulación, gracias. Si hay dolor en la articulación de la rodilla, ¿qué habrá que corregir? Sobrepeso, ¿qué más? La postura, la cantidad de líquidos, muy bien. Todos somos unos doctores en esto, ¿verdad? Problemas de tipo emocional. Si usted tiene problemas de tipo emocional, ¿qué hay que corregir? Los pensamientos, muy bien, ¿qué más? Las relaciones, el sueño por la noche, muy bien, excelente. Y si hay problemas espirituales, ¿qué hay que corregir? Nuestra relación con Dios. Ok, lamento decirles, ¿verdad? Que todos pensamos así y nos dejamos guiar de esta manera. Y uno piensa que si tiene problemas digestivos, pues hay que enfocarse a lo que llega al intestino, ¿verdad? Y no es así. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo y es que a través de los años, socialmente estamos condicionados a resolver los problemas que tienen que ver con nuestro cuerpo de manera aislada. Es decir, si tengo problema de colitis, ¿qué hago? Pues tomo algo para la colitis, corrijo mi alimentación, pero nada más, ¿verdad? Ahora, si tengo dolor en la articulación de la rodilla, bueno, quizás dejo de hacer ejercicio, cambio la postura, pero no pensamos que tiene relación con otras cosas en nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos problemas emocionales, bueno, pues vas al psicólogo, pero nunca te imaginas que tenga relación, por ejemplo, con la alimentación, porque un problema emocional pudiera tener su origen en la alimentación y no necesariamente en la manera de relacionarlos o en las personas que nos rodean. Quizás hay otro problema detrás. Los problemas espirituales tendemos a pensar que solamente tienen que ver con nuestra relación con Dios y déjenme decirles que no. Por ejemplo, en una depresión, la persona que tiene depresión no se puede conectar con Dios, aunque lo intenta, llegue incluso a creer que no existe el Señor, aun cuando haya sido bautizado y haya sido una persona espiritual antes de caer en depresión. Tenemos que entender, entonces, que Dios nos creó como seres de qué tipo. Ok, ¿de dónde viene la idea de que cada problema en el ser humano tiene que ser resuelto de manera independiente? Bueno, viene de creencias religiosas que no están basadas en la Biblia, en que el ser humano está dividido por partes y que el alma anda solita por allá, ¿verdad? Cuando la persona muere y que el cuerpo es aparte y que la mente es aparte. Eso no tiene que ver con la Biblia. Si nosotros vemos en la Biblia, Dios creó personas integrales, ¿cierto? No vivimos por separado. Nuestra alma no anda penando, ¿verdad? El día que morimos, el Señor la recoge. Somos seres integrales, lo cual significa que yo no puedo ver los problemas digestivos como un problema aislado solamente de salud digestiva. Seguramente tienen relación con el problema de postura también. Por ejemplo, una colitis, una inflamación intestinal pudiera también estar relacionada con problemas de postura, que yo me la paso sentado todo el tiempo, por ejemplo. Ok, o pudiera tener problemas de tipo emocional detrás que me están produciendo esa colitis, ¿cierto? O incluso un problema espiritual podría estar detrás. ¿Estamos de acuerdo con esto? Somos seres integrales. Si yo tengo un problema espiritual, si lo vemos a la luz de que somos seres integrales, entonces, ¿qué podría estar detrás de un problema espiritual? Por ejemplo, ¿qué podría estar detrás de mi falta de entusiasmo por leer la Biblia? ¿Qué podría estar detrás? Depresión, un problema emocional. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría estar detrás? La alimentación, ¿verdad? Si yo comí demasiado, ¿verdad? Y he estado sintiéndome muy pesado de mi intestino, claro que no tengo ganas de leer ni la Biblia ni otra cosa, ¿cierto? Yo lo que quiero es dormir. ¿Estamos? Bueno, quiero que quede esto bien claro, porque ustedes han estado viendo el síndrome metabólico desde ciertos, desde ciertas perspectivas, desde la perspectiva fisiológica, corregir asuntos en los hábitos alimenticios, en el estilo de vida, qué sé yo. Pero tenemos que entender que somos seres integrales. La sierva del Señor escribió una cosa muy bonita que está en la recopilación de mente, carácter y personalidad. Y me gustaría que me ayuden a leerla, por favor. ¿Qué dice? El cerebro es, no se nos debe de olvidar. ¿Dónde está la capital del cuerpo? No está en el corazón. ¿Dónde está? En el cerebro. Tampoco está en las manos para trabajar, ¿verdad? Porque hay gente que solo le pone atención a sus manos para que trabaje, ¿no? El cerebro es la capital. ¿Y qué significa que sea la capital? Por ejemplo, el estado de Nuevo León tiene su capital en ¿Dónde? ¿Y por qué decimos que Monterrey es la capital? ¿Qué hay en Monterrey? Está el gobierno. El gobierno. Las oficinas del gobierno, que son los que rigen a ese estado, están en Monterrey. Igual pasa con nuestro cuerpo. En nuestra mente, ahí está el gobierno. Ahí están las oficinas. En el segundo piso, yo le llamo, ¿no? Acá arriba en el segundo piso, ahí están todas las oficinas del gobierno de nuestro cuerpo. Oh, o sea, que si yo no le pongo atención al segundo piso, a lo que está pasando en mi segundo piso, yo puedo estarle poniendo mucha atención al resto del cuerpo. Pero si yo no pongo atención acá arriba, algo va a pasar, ¿cierto? Si no, si el gobierno ya no es obedecido, ¿verdad? Por el resto del cuerpo, entonces algo va a suceder. Y si el gobierno da una orden al resto del cuerpo, ¿verdad? Eso va a cambiar también las funciones del organismo. Sigamos leyendo. Ayúdenme a leer esta gema, por favor. El cerebro y la capital del cuerpo, el asiento de qué? Más fuerte, por favor, que no los oigo. El asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Ahora, a continuación pongan más atención. Pellizca el de al lado, ¿verdad? Por si acaso está cabeceando. Dele un pellizcón para que lea. Los nervios que salen del cerebro controlan... ¿De dónde salen los nervios que controlan el cuerpo? Del cerebro. Oh, el cerebro es importante entonces, ¿no? No es nada más importante el hígado o el páncreas. Porque el hígado o el páncreas tienen conexión directa con ¿quién? La información la reciben ¿de quién? Del cerebro, ¿cierto? Ahora dice allí, fíjense bien qué dice. Por medio de los nervios del cerebro, por medio de los nervios del cerebro, ¿qué más? Las impresiones mentales. Ah, o sea que nuestro cerebro tiene impresiones. Yo llego aquí, le conozco a usted, mi cerebro tiene una impresión mental. Esa impresión mental, vamos a leer, ¿a dónde va? Nuestro cerebro no es bodega. Nuestra memoria es un almacén clasificado. Pero el cerebro en general, sobre todo el cerebro emocional, no es una bodega. Todas las impresiones mentales no se quedan guardadas allí. Son enviadas a algún lugar y la sierva lo dice, la sierva del Señor. Por medio de los nervios del cerebro, las impresiones que tiene nuestra mente se transmiten a todos los nervios. ¿De dónde? Del cuerpo, como por hilos telegráficos. A ver, ¿están imaginándose el cuerpo humano? Está el cerebro acá arriba, ¿verdad? En la cabeza. Yo tengo una impresión a través de mis cinco sentidos. Escuché que mi esposo dijo algo, vi a mi esposo que torció la boca, ¿ok? Olí a mi esposo diferente, por ejemplo, ¿ok? O sentí, ¿verdad? Algo distinto en la piel. Prové algo, eso genera una impresión en mi mente. Y esa impresión mental que dice, viaja a través de los nervios. ¿A dónde? ¿A dónde se va? Se va a la basura. ¿Así dice? Se va por todos los nervios del cuerpo, por hilos telegráficos, y ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema. Lea la última parte, por favor, a la de tres. Una, dos, tres. Todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. ¡Ay, qué interesante! Muy interesante, ¿no les parece? Quiere decir que si mi esposo llegó oliendo diferente, no huele igual. Como que ese no es mi perfume, ¿no? Esa impresión, lo que genera en mi mente, se está yendo a algún lugar de mi cuerpo. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a mi esposa, porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Cómo va a opinar? ¿Cómo lo va a tomar? Y si yo llego y le cuento qué pasó, y ella se enoja, se pone nerviosa, me dice de cosas, eso es una impresión mental. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Usted se había puesto a pensar que todo eso se va a algún lugar? No, no es que ya me contestó, ya percibí el ambiente violento, ya me di cuenta del problema, acabo de ver a mi hijo, creo que viene fumado de marihuana. En ese momento, ¿a dónde se va lo que yo siento? ¿A dónde se va lo que mi mente acaba de percibir? No se va a la basura. ¿A dónde se va? Se va a algún órgano del cuerpo. ¿Ok? ¡Qué tremendo! Ahora piense por favor un segundo, ¿qué tanta información ha recibido su colon, por ejemplo? ¿O su hígado? ¿Qué tantas impresiones mentales han sido telegrafiadas, verdad, por los nervios a su páncreas? En el síndrome metabólico, ¿cuáles son los órganos? Y me encantaría que otra vez, por favorcito, ahora se pongan de pie para que nos relajemos tantito de estar ahí sentados y voltece por favor con las personas que están en la banca de atrás o la de adelante y resuelvan esta pregunta, ¿qué rol juega entonces lo que se produce en nuestro cerebro en el síndrome metabólico? ¿Qué rol juega entonces lo que se produce en nuestro cerebro, pensamientos y emociones en el síndrome metabólico? Ustedes han estado asistiendo a esta serie, así que 30 segunditos nada más para platicar. Todos de pie, no se quede sentado, aproveche de levantarse tantito. 30 segunditos, ¿qué rol juegan las emociones? ¿Qué tendrán que ver las emociones en el síndrome metabólico? ¿Listo? Ok, podemos sentarnos, se acabó el tiempo. Muy bien, alguien que nos dé su respuesta, alguien que levante la mano por favor. ¿Quién dice yo? ¿Qué rol juegan? Denos una respuesta rápida, por favor. ¿Qué rol juegan las emociones? ¿Quién dice yo? ¿Yo escojo a alguien? ¿O alguien que nos comparta su respuesta? ¿Nadie se anima a un valiente? ¿Un valiente? ¿O se quedaron igual? ¿No? ¿Si hay opinión? ¿Cuál sería? Si nuestras impresiones son negativas, qué importante lo que acabas de decir. Si nuestras impresiones son negativas, ¿qué información van a recibir nuestros órganos? Negativa, por supuesto. Y ustedes ahora pregúntense, ¿y qué van a hacer nuestros órganos con esas impresiones mentales negativas que están recibiendo? Por ejemplo, ¿qué puede hacer el páncreas con las impresiones negativas que estoy percibiendo con mi mente? ¿Qué puede hacer el hígado con las impresiones negativas? ¿Crees? Quizás usted trae millones de impresiones negativas en el hígado, ¿no? Quizás hace tiempo que el hígado dice, yo ya no puedo. O quizás su colon ya está, ya dando las últimas porque dice, mira, todo lo que me llega aquí de tu cerebro es mensajes negativos, es información tóxica. ¿Qué hago con esto? Quizás el intestino está tan cansado de digerir emociones negativas, impresiones negativas de nuestro cerebro, que ya no quiere trabajar con la comida. ¿Se han puesto a pensar? Quizás nuestra rodilla no duele nada más porque estoy cruzando la pierna abajo de la banca en este momento. Quizás mi rodilla es la que ha estado recibiendo todas las impresiones negativas de mi cerebro, ¿no? De carga, de peso y la rodilla dice, ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer con esta información y tengo que convertirla en algo. ¿En algo? ¿En qué? Pues en lo que yo pueda, ¿no? El hígado dice, ¿en qué lo ha convertido? Pues en grasa. El páncreas que dice, pues yo ya, pues en la insulina ya no sé qué hacer con ella, ¿verdad? Estoy segrega y segrega y ya no sé qué más hacer. ¿Qué es el síndrome metabólico? Solo para repaso, porque esto nos va a servir como base para esta tarde. Se denomina síndrome metabólico al conjunto de síntomas que suponen un alto riesgo de enfermedades de qué tipo? Cardiovasculares y también diabetes tipo 2. Los componentes principales del síndrome metabólico incluyen, ustedes ya se lo saben, Ayúdenme por favor, ¿cuál es la primera? Obesidad. ¿Dónde? Abdominal, ¿no? Vean la imagen por favor, que me encantó esa escultura, porque me parece que ejemplifica muy bien el síndrome metabólico, ¿no? Demasiado aquí. Miren las piernitas, están delgadas, pero está cargando todo eso en el centro del cuerpo, ¿verdad? No sabe ya qué hacer, lo carga y se le sale por un lado, lo carga y se le sale por el otro, es interesante, obesidad abdominal, dislipidemia, que es el asunto del metabolismo de las grasas, ustedes ya lo han estudiado más que bien, hipertensión, ¿verdad? La subida de la presión arterial, ¿verdad? Hiperglicemia, un exceso de glucosa en la sangre, porque el cuerpo ya no sabe qué más hacer, resistencia a la insulina, estado proinflamatorio y un estado protrombótico. Ahora, quiero que me digan ustedes, otra vez vamos a trabajar, esta tarde vamos a trabajar en equipos, ¿ok? Así que no se ponga muy relajado y no se acomode en la banca. Vamos otra vez a reunirnos en equipo y ahora, por favor, me gustaría que analicemos, ¿qué órganos están en juego en el síndrome metabólico? ¿Qué información seguramente han estado recibiendo esos órganos que están afectados por el síndrome metabólico? Regreso otra vez, si se les olvida, ¿verdad? Esto es lo que caracteriza al síndrome metabólico. 30 segundos, rapidito, por favor, con las personas que están atrás o adelante. Pero me gustaría que nadie se quede sin participar. Yo veo que algunos se quedan muy quietecitos. No, voltece, le sirve también para oxigenar su cerebro y al mismo tiempo pensamos y meditamos en el tema. Muy bien, si esto es el síndrome metabólico, ¿qué órganos del cuerpo están en juego? ¿Y qué tipo de información han estado recibiendo en una persona que ya tiene estas características? ¿Listo? 10 segunditos más. ¿Qué órganos están en juego? Muy bien, vamos a escucharles, se acabó el tiempo. Díganme, por favor, ayúdenme, ¿cuáles órganos están en el juego? El corazón. Muy bien, el corazón. ¿Y qué será que ha estado recibiendo el corazón? En una persona que tiene síndrome metabólico, cuando el corazón ya falla, uy, es porque esto ya viene ya de hace tiempo el problema, ¿cierto, doctor? Ya es porque ya, cuando llegamos a los problemas cardiovasculares, es porque esto ya trajo un historial, ¿cierto? Así que imagínese qué información estará recibiendo el corazón. Óigame bien lo que le voy a decir. Cuando el corazón ya tiene problemas, es porque los demás órganos ya están sobrecargados de información desde el cerebro. Y entonces le dicen al corazón, pues tú eres el último, eres el que queda. Así que ahí te va, yo ya no sé qué hacer. Yo he estado ayudando al cerebro, le dice, ¿verdad? Quizás el páncreas. Yo ya ayudé al cerebro mucho tiempo, ya ayudé a la rodilla, ya ayudé a los riñones, ya no sé qué más hacer. Así que ahí te va, yo ya no puedo con esto. Y ahí se va en la sangre y le llega al corazón, ¿no? Qué tremendo. ¿Qué otro órgano está en juego en el síndrome metabólico? El estómago, por supuesto. Todas las funciones digestivas, no solo el estómago, ¿no? Los intestinos, tanto delgado como grueso, colon, todo está en riesgo. ¿Qué más? ¿Qué otro órgano? Hígado. Muy bien. Imagínense que el hígado es el encargado de las toxinas, ¿no? Del organismo. Así que imagínense qué clase de información es la que el hígado le dice al cerebro, está bien, mándala para acá. Todo lo que sea tóxico, ¿ok? Llega al hígado. Y el hígado, bueno, durante un tiempo trabaja, purifica, ¿verdad? Incluso los pensamientos que contaminaron nuestro cuerpo. Pero llega un punto en que el hígado dice, esto ya es mucho. Yo ya no sé qué hacer con esto. ¿Qué clase de pensamientos? No se preocupen, ahorita los vamos a ver. ¿Qué otro órgano está en juego? Páncreas. Muy bien. ¿Qué otro órgano? Los riñones. Muy bien. ¿Qué otro órgano? Los pulmones. El sistema inmune en general. ¿Qué hay de la piel? ¿Será que la piel está en juego en el síndrome metabólico? Oh, sí, claro. Por supuesto, guarda grandes cantidades de grasa ahí abajo, ¿no? Qué tremendo. ¿Qué otro órgano estará en juego en el síndrome metabólico? Por ejemplo, en las mujeres. Los ovarios, ¿no? Incluso el ovario poliquístico es uno de los antecedentes del síndrome metabólico, ¿no? Qué tremendo. ¿Y en los hombres? ¿La próstata se verá afectada? Claro. Dígame más bien, ¿qué órgano del cuerpo no está en juego? ¿Los ojos estarán en juego? Su retina está en juego. Claro que está en juego. ¿El sentido del gusto estará en juego? Su boca, claro. ¿Qué parte del cuerpo no estará en juego en el síndrome metabólico? Oh, o sea que cuando una persona desarrolla síndrome metabólico es porque hay demasiada información desde la mente, guardada desde la mente. Las impresiones mentales de las que habla la sierva del Señor han sido ya demasiadas y entonces hay muchos órganos sobrecargados. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores son determinantes en el síndrome metabólico? Ustedes han revisado la alimentación, la actividad física disminuida, por supuesto. Pero hay una tercera que le preocupa a la Organización Mundial de la Salud porque no es atendida regularmente en el consultorio médico. Usted llega con síndrome metabólico al consultorio médico y ¿qué lo mandan a hacer? Ejercicio. ¿Qué más? A cambiar su dieta. ¿Qué más? A tomar medicamento. Muy bien. Pareciera ser, dice la Organización Mundial de la Salud, que todo mundo está preocupado por los dos primeros factores. Oh, pero hay un tercer factor que es determinante en el síndrome metabólico. ¿Cuál es? Dice ahí en la pantalla, el tres. ¿Cuál es? El manejo inadecuado de las emociones y o estrés. Y usted va, ¿verdad? Yo he visto muchos diabéticos, ¿no? Yo crecí con uno. Y yo veía a mi papá y decía, ¡ay! ¿Qué tiene que me lo coma? Luego me tomo la pastilla. Y listo, ¿no? Y con eso él pensaba que solucionaba la situación. Y claro que no la solucionó. Mi padre ya no tuvo la oportunidad de ver a mi hijo porque se quedó ciego de ambos ojos. Cuando mi hijo nació, él ya tenía problemas de visión. Terminó tan mal que fíjense que la última semana de vida, el pastor Loredo conoció a mi padre. La última semana de vida de mi padre, mi padre tenía de glucosa, lo que nunca en toda la vida que yo lo conocí. Tenía de glucosa 89. Y fui con el internista y le dije, ¡mi papá ya sanó, ¿verdad? Porque tiene 89 de glucosa. Y me dijo, no Jackie, lo que pasa es que el azúcar ya dañó todo el cuerpo. Ya no tiene más que dañar. Así que ahora ya va a estar normal. Y así estuvo toda esa semana. 89, 90. 89, 90. Nunca en la vida tuvo esa cantidad. Él manejaba índices de 300 y tantos, pero la pastilla lo solucionaba todo. Cuando vamos a la consulta con el médico, él va a poner atención regularmente en las dos primeras. ¿Ok? Está preparado, la mayor parte de los médicos están preparados para hacerle frente a las dos primeras. Cambiar hábitos de vida, incluso el horario de sueño, la alimentación, la pastillita para ayudarle al cuerpo. Pero son muy pocos, dice la Organización Mundial de la Salud, que es el mínimo de los médicos, que cuando usted llegue con síndrome metabólico, le van a decir que usted necesita ir al psicólogo. Porque usted no sabe manejar sus emociones. Porque para que su hígado esté como está, tiene que tener una recarga emocional por arriba del 800% a lo que el hígado puede soportar. Tremendo, ¿no? Que para que usted haya desarrollado la forma de cuerpo, ¿verdad? Del síndrome metabólico, tuvo que haber pasado desde el nacimiento una serie de circunstancias y experiencias que lo han llevado hasta allí. No sucedió ayer. Y son cosas emocionales. Lo que usted está viviendo en el síndrome metabólico es solamente las reacciones físicas. Pero lo emocional que viene desde la niñez, como yo mencionaba en la mañana en el sermón, ¿eso cuándo lo ha atendido usted? Hoy en la sobremesa comentábamos que quizás algunos de nosotros pensamos, pero yo pensé que yo estaba olvidado y en la mañana solo de leer la Biblia me di cuenta que ahí está y que me duele todavía lo que pasó con mi papá y con mi mamá. Y no lo he sacado y no lo he perdonado, ni le he buscado el lado positivo y me sigue afectando. ¿A dónde se están yendo esas impresiones mentales? ¿A dónde se está yendo todo lo que nos callamos? No se pierda la sociedad de jóvenes. Yo voy a hablar acerca de eso también. Mire, hay muchas cosas que nuestros órganos tienen guardadas porque nosotros no hemos hecho nada con eso. Nada. Estamos llenos de resentimiento, de frustración, ¿verdad? De quedarnos callados. Estamos llenos de dolor, dolor emocional que trae como consecuencia dolor físico. ¿No? ¡Qué tremendo! Ahora, por favor, lea lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 4, versículo 8. ¡Oh, qué tremendo! Alguien con síndrome metabólico, dice la Biblia, puede hacer mucho ejercicio. Claro que le va a ayudar. Por supuesto que le ayuda. ¿Pero qué dice la Biblia? Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil. Ya no los escucho, no se me vayan a dormir. Para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la venidera. Hay casos en los que la persona llega a corregir para revertir el síndrome metabólico. Hay casos en los que la persona hace ejercicio, cambia sus hábitos alimenticios, hace todo lo que el médico le dice, se toma los medicamentos, se somete a una dieta especial. Se somete a tratamientos especiales y sigue mal. Y entonces la gran pregunta es, ¿y qué ha hecho con sus emociones? Claro que hay que hacer ejercicio, claro que hay que dejar un poco más la carne ya, claro que hay que corregir nuestros hábitos, hay que caminar, por supuesto. Pero si usted hace todo eso, pero no ha trabajado con lo que le ha dolido desde niño, entonces usted está haciendo apenas, apenas el 60% de lo que tiene que hacer para revertir el síndrome metabólico. ¡60%! El médico se puede desgastar con usted y buscar otro tratamiento, y buscar otra alternativa, y usted puede ir al endocrinólogo, al internista, al cardiólogo, a todos los ólogos, ¿verdad? Pero si usted no ha hecho nada con sus emociones, esas mismas emociones van a seguir dañándolo. Lo que pasa, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, no todos están relacionados con las emociones, pero la gran mayoría, sí, la gran mayoría de los tumores, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en estos casos? La persona recibe incluso la quimioterapia, sale del episodio de cáncer, y uno dice, ¡ay, ya, gracias a Dios, ya está bien, ya sanó, ya lleva tres años sin el tumor! Cuarto año, le aparece en otro lado. Por supuesto, la genética tiene que ver, pero por supuesto también el 40% de todo esto es responsabilidad de nosotros, de qué hacemos con nuestras emociones, con el estrés. Ok, vamos a hablar del estrés psicológico, que es el que produce, ¿verdad? Lo que nos lleva al síndrome metabólico. Yo les puse ahí una definición para tratar de entender qué es estrés, ¿qué es estrés? Es mi reacción, fíjate bien, el estrés no es algo que está afuera, ¿ok? ¿En dónde está el estrés? ¿Dónde se produce el estrés? ¿Afuera o adentro? Adentro, una persona puede estar en un ambiente estresante y aún así no estar estresado. Hay el caso de un pastor que en alguna ocasión escuché su testimonio, un cubano, que contó que lo habían llevado preso allá en Cuba y lo metieron en una alberca donde había cadáveres humanos, a donde llevaban a todos los rebeldes religiosos y ahí lo metieron allá y él contó cómo sus pies tocaban allí, en la penumbra. Cayó la noche y él pasó toda la noche allí y venían los soldados y le decían, todos los que están allá abajo se han muerto, así como tú, ahí se quedan, no les damos de comer, no les damos agua, no los dejamos dormir, algunos de cansancio se quedan dormidos, se caen, se ahogan y se mueren y ahí están abajo. Y él cuenta en su experiencia, contaba en su experiencia, cómo sobrevivió al estar allí. ¡Qué tremendo! ¿Cómo hacerle para aguantar, estar en una situación así? ¿Cómo mantener la calma? Bueno, porque el estrés no está afuera, queridos, el estrés está adentro. Es mi forma de reaccionar, mi reacción o respuesta a cualquier evento, situación, persona o como se le llame. ¿Cómo yo respondo cuando veo a esa persona? Me pone mal, todos decimos algo así de alguien, ¿verdad? Es que cuando llega esa persona o cuando me lo, no me lo quiero ni encontrar en la banqueta, porque si me lo encuentro algo me pasa, algo así choque adentro de mí. Bueno, el estrés se produjo adentro. Esa persona va caminando tan tranquila en la banqueta, a ella ni siquiera o a él ni siquiera, ¿verdad? Le produces nada y el único que está estresado eres tú. ¿Dónde está el estrés? ¿En esa persona? Mire, ha habido asesinos que dicen, lo voy a matar a él porque él me produce el estrés. Esposas enojadas, por ejemplo, ¿no? Si yo elimino a este hombre, se acabaron mis problemas en la vida, ¿no? Y eliminan a ese hombre y van a dar a la cárcel, no se les acabó ningún problema, ¿no? Ninguno, al contrario, se complicaron la existencia y además siguen sintiendo lo mismo adentro de ellos. Sigue igual de enojada la señora, lo mató, ahora está más enojada porque aquel está descansando y ella está sufriendo todavía. El estrés está acá adentro, es mi respuesta, mi reacción a un evento, situación. ¡Ah! Pero hay una característica y es que esa situación con esa persona o esa situación laboral o esa situación familiar o en la iglesia excede mi capacidad de que excede, o yo quiero que lean por favor con cuidado la palabra que está resaltada excede, eso es muy importante en el síndrome metabólico excede, exceso, es excesiva para mí esa situación y dice aquí, excede mi capacidad de adaptación y mi nivel de recursos integrales para hacerle frente recursos, ¿qué dice ahí? Otra vez, ¿recursos qué? Ajá, no es de que, ajá, es que esta situación excede la tolerancia de mi páncreas. No, 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 no solo excede la tolerancia de tu páncreas, excede tus herramientas emocionales para hacerle frente a la situación, excede tu capacidad espiritual para verle lado bueno a esta situación, excede tu salud física porque ya está mermada desde hace tiempo, ¿ok? Ya cuando no podemos hacerle frente a algo es porque nos excede en las herramientas que papá y mamá nos dieron. Quizás papá y mamá nunca jamás pelearon delante de ti, por ejemplo. Oye, quizás tú te sientes muy bien. Oye, no, yo a mis papás yo nunca los vi pelear. ¿Y eso sería bueno o malo? ¿Sería positivo? Mejor, es mejor la palabra positivo y negativo. ¿Es positivo o negativo nunca ver a papá y mamá discutir? Se quedaron muy pensativos. ¿Es negativo o es positivo? Algunos dicen positivo, otros dicen negativo. Nos vamos poniendo de acuerdo. Miren, es positivo desde el punto de vista, ¿verdad? De que bueno, crecieron en un hogar en paz. Pero es negativo desde el punto de vista que cuando los niños no nos ven discutir y resolver un problema, entonces nosotros estamos quitándoles a ellos la oportunidad de desarrollar herramientas emocionales para hacerle frente a la vida. El día de mañana cuando ya estén casados y tengan que resolver una situación con su pareja, no tienen idea de cómo se resuelve. Ah, bueno, entonces yo tengo muchas herramientas emocionales porque había mis papás que se golpeaban el uno al otro, ¿verdad? No, tampoco, golpearse no es una herramienta emocional. Lo único que aprendiste es a golpear, pero no a resolver un problema. Ojalá nos vieran discutir, pero también nos vieran resolver los problemas, ¿cierto? Adelante, pastor. Sí, sí, gracias por su pregunta, muy importante. Sí, sí puedo. Dios me ha dado libre albedrío para escoger cómo yo percibo las situaciones. Yo le pongo un grado de dramatismo o se lo quito. El problema en el síndrome metabólico y en todo este tipo de enfermedades y en la depresión y en la ansiedad, es que le agregamos conscientemente un grado de dramatismo. Nos gusta el drama, ¿no? Por ejemplo, si yo vi que el marido tiene un mensajito ahí, ¿verdad? O la esposa tiene un mensajito de otra persona, ¿cómo nada más le voy a decir, oye, por qué el mensajito? Ah, no, hay que hacerle un espectáculo, ¿no? Una telenovela, ¿verdad? Y tengo que ponerle que se vea que estoy enojada y que me dolió y que estoy sufriendo, ¿no? Ahí es a donde nosotros tenemos, Dios nos da esa libertad de decidir hasta qué punto. El tiempo se está acabando, quiero pasar rápido aquí, porque es muy importante. Cuando nos encontramos en una situación amenazante o desafiante. Amenazante quiere decir, y está entre paréntesis, que existe la posibilidad de que yo pierda o reciba un daño. Eso es amenazante, eso nos pone estresados, produce estrés adentro de nosotros, ¿verdad? Cuando estoy ante una situación desafiante, desafiante quiere decir que me provee la posibilidad de una mejora. Es un mejor trabajo, claro que sí, ¿verdad? Voy a ganar más, suena bien, ¿no? Pero ya adentro de mí se está produciendo estrés. Hay tres sustancias bien bonitas que producen el estrés. Yo solo quiero rápidamente en el siguiente minuto hablarles sobre la primera. Solo la primera, porque las otras dos son más amplias todavía, pero la primera es básica en el síndrome metabólico. Cortisol. Cortisol. ¿Cuándo se produce el cortisol? Cuando yo estoy ante una situación en la que me siento amenazado, o cuando estoy frente a una situación donde me siento desafiado, ¿verdad? Cuando mi papá me dice, no, no puedes, a ver, demuéstramelo, que sí puedes. Y yo digo, claro que puedo, voy a pagarme la universidad. Esa es una situación desafiante, ¿ok? Pero una situación amenazante puede ser, ah, ya va a llegar mi marido, la comida no está lista, todavía se va a poner mal, se va a enojar, ¿cómo me va a tratar? Esa es amenazante. Cualquiera de las dos situaciones producen cortisol. Ahora, el cortisol tiene las siguientes funciones principales. A ver si le encuentran relación con el síndrome metabólico. A ver si de casualidad tiene relación el cortisol con el síndrome metabólico. Miren para qué es el cortisol. Ay, ¿en qué trabaja? En el metabolismo de quién. Los hidratos de carbono. Les han hablado mucho de los hidratos de carbono estos sábados anteriores, ¿no? Mucho. Metabolismo de los hidratos de carbono. ¿De qué más? De las grasas y de las proteínas. Usted tiene cortisol demasiado en la sangre, usted va a tener problema con esto, por supuesto. Ahora, homeostasis del agua y los electrolitos, quienes tienden a acumular líquidos, ¿no? La que sigue, incrementan el nivel de azúcar en la sangre. El cortisol contrarresta la insulina. Usted está en una situación amenazante, usted está en una situación desafiante, usted va a segregar cortisol, ¿verdad? Y bueno, vean las que siguen abajo. Todas, ustedes las han visto en el síndrome metabólico, ¿cierto? Bueno, ahora vea, por favor. La liberación de cortisol, claro que es útil. Está allí, Dios la puso para algo. El problema es cuando usted está segregando cortisol de manera continua y no se detiene ya, ¿ok? Regularmente, regularmente el cortisol debe de quedarse entre 60 a 80 minutos en el cuerpo, no más. O sea, usted tiene una descarga de cortisol y se debe de, a los 80 minutos ya no debe de haber nada de cortisol en la sangre. Sin embargo, en personas con diabetes, con síndrome metabólico, problemas cardiovasculares, incluso dormidos, les han hecho pruebas de la saliva a medianoche. ¿Y qué creen? Tienen cortisol, aún dormidos. Qué tremendo, ¿no? Vamos a terminar. La esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Quienes tienen problemas de síndrome metabólico, tienen problemas de frustración. Voy a poner aquí una lista para que ustedes vean cuáles son las impresiones mentales que tiene regularmente una persona que tiene síndrome metabólico o que puede llegar a padecer síndrome metabólico. Número uno, siente exigencias que están por encima de su capacidad. Me exige fulano, mengano, perengano, la suegra, mi mamá, yo ya estoy casado, pero mi mamá todavía me exige, me exige la esposa, me exigen en el trabajo y yo me exijo a mí mismo, es que me tengo que exigir, tengo que ser exitoso, tengo que lograr las exigencias. Excesos de todo tipo. Excesos de futuro, de pasado, de reflexión, de control, de atención. Exceso de comida, ¿verdad? Exceso de no dormir o exceso de dormir. Todos los excesos están detrás del síndrome metabólico. Sensación de falta de control. Oh, siento que no está bajo mi control esta situación. Una más, obsesiones. Oh, el del síndrome metabólico y todas las enfermedades alternas son personas obsesivas. Se obsesionan porque hay que resolver un problema y es que no puedo ni dormir, toda la noche le estoy dando vuelta. Me obsesiono con que tengo que lograr tal cosa y si no lo logro, me frustro. Necesito hacerlo. Me obsesiono con que el niño tiene que aprender a andar en bicicleta y hasta que lo logre. Y eso, si eso significa que le pegue, le voy a pegar o lo que tenga que hacer y me tenga que enojar y me tenga que aburrir y tenga que aventar la bicicleta. Pero tiene que lograrlo. Son obsesivas, ¿ok? Una más, miedo. Son personas que son características en ellos. Los miedos, tienen muchos miedos. Sobre todo, miedos a cosas no tangibles. Miedo a que me dejen. Miedo a que me abandonen. Miedo a que me traicionan. Miedo a que me rechacen. Miedo a que me cometan una injusticia. Miedo a que mi esposa salga igual que mi mamá. Miedo a que mis hijos fallen. Miedo a quedar mal. Miedo a que dirá la gente. ¿Ok? Todos esos miedos. Entorno violento. El entorno violento, hermanos, justo con este, la sensación de estar en peligro continuo, hace que la persona desarrolle un salvavidas. ¿Usted sabe? Un salvavidas. Por eso nos sale un gordito aquí, ¿verdad? Es un salvavidas. Es una forma de decirle al mundo, no me voy a ahogar, no me voy a ahogar, estoy en peligro continuo, pero estoy bien, tengo un salvavidas. Tengo mi reserva. Con esto no me ahogo. ¿Ok? Sensación de vacío. Me falta algo. Incertidumbre, resentimiento y sensación de ahogamiento y cargas excesivas. Respecto a esto y con esto quiero terminar. Hermanos queridos, no hay vida sin cargas. No la hay. Uno entonces dirá, pues entonces todos vamos a tener síndrome metabólico, ¿verdad? Porque todos tenemos exigencias que hay que alcanzar, todos tenemos cargas en la vida que hay que sobrellevar, todos venimos de padres que estaban enfermos de la mente y dolidos del corazón. Entonces, ¿qué? Bueno, hay dos clases de cargas. No hay vida sin cargas, dijo Jesús. Todos, todos tenemos que llevar algo. Es una de las consecuencias del pecado. Solo cuando lleguemos al cielo, ya no va a haber cargas. Pero mientras estemos aquí, va, hay cargas. No hay vida sin cargas. Hay dos clases de cargas. Las cargas que Jesús nos pide que dejemos y las cargas que Jesús nos pide que llevemos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Terminemos con este pasaje. Creo que no pasa el, por favor, la que sigue. La siguiente diapositiva. Hay un pasaje donde Jesús habla. Y quedémonos con eso esta tarde. Si usted quiere revertir el síndrome metabólico, estudie este pasaje. Si usted lo quiere prevenir, estudie este pasaje. ¿Qué dice Mateo 11, 28 al 30? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y ¿qué más? Y cargados, ¿no? Eso incluye los que tenemos el hígado cargado, ¿verdad? El páncreas cargado, el corazón cargado, ¿no? Los riñones cargados de toxinas. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí es a donde ya me perdí, ya no entiendo. Primero dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero inmediatamente después dice que carguemos otra cosa. En la primer parte dice que soltemos nuestras cargas, ¿verdad? Pero en la segunda parte, ¿qué dice Jesús? Que carguemos. ¡Qué interesante! No hay vida sin cargas. Hay dos tipos de cargas. Y tú decides cuál de las dos llevar. La primera son las cargas que yo he decidido llevar. Yo decido cargar con mi mamá, con la suegra, con el perro, ¿verdad? Con toda la vecindad, con el que me hizo daño, con el que me miró mal, con el que no hizo bien las cosas, con el que no me obedeció. Yo decido cargar con el que no me quiso. Yo decido cargar. Pero Jesús dice, todas esas cargas son inútiles. Ven a mí, déjame todas esas cargas a los pies, dice Jesús. Y en lugar de cargar todo eso, ya que sí tienes que cargar. Entonces carga, por favor, mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Es hacer a su voluntad, ¿no? Cumplir con la ley y hacer su voluntad. Dígame, pastor. El yugo es una herramienta para compartir la carga entre dos. ¿Qué tal? Gracias por esa comparación. ¿Escucharon? El yugo es una herramienta para compartir la carga entre dos. Yo sé que quizás perdonar para ti sea una carga. Hay gente que dice, no puedo perdonar a mi mamá. No puedo perdonarle eso a mi papá. No puedo perdonarle eso a mi pareja. Eso jamás se lo voy a perdonar a mis hijos. Eso nunca se lo voy a perdonar. Pero Jesús dice, quizás sea una carga para ti como ser humano perdonar. Pero esa carga es más ligera que llevar el peso del resentimiento sobre tu vida. Qué tremendo, ¿no? Quizás es un proceso difícil por el que vas a tener que pasar para deshacerte de las cargas. Pero ese proceso difícil, que es una carga, es una carga liviana. Y aún así dice Jesús, no tienes que perdonar tú solo. Ven, yo te ayudo. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En dónde va a haber descanso? No, lean el versículo. ¿Dónde vamos a tener descanso? ¿En dónde va a haber descanso? Dice ese versículo. ¿Hallaréis descanso en dónde? Para vuestras almas. Otra versión lo traduce como corazón, como mente. Ojalá Dios nos ayude a encontrar descanso en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios les bendiga.